Alejándolos del vicio y la violencia, para forjar en ellos valores como la disciplina y la responsabilidad. ¿Qué es lo que más te gusta de este deporte? En realidad la adrenalina. Es un deporte demasiado bueno. Hay algunas personas que dicen que este deporte es muy agresivo. Entonces, no sé, yo le hago como una invitación a que se acerquen a todo el país, a todos los centros donde se practica esta disciplina. A que se acerquen, aunque sea observar, y se sientan un buen rato. Observar todo el entrenamiento completo para que vean que el deporte no es agresivo. El profesor Pastor Landayeta, yo lo tomo como... Es mi segundo padre porque él nos aconseja a nosotros que nos alejemos de las drogas, que estudiemos. Como él dice, que de nada vale ser campeón mundial, campeón olímpico, tener un saco de medallas, de trofeos, y cuando te retires de la selección nacional, puedes tener 15 años ya. Y cuando te retires, ¿qué vas a hacer en la vida? Él dice que a él no le importa que sean campeones. Ahorita él no quiere que ninguno seamos campeones. Y si llega esa medalla, que con gusto la recibiremos. Pero que nos formemos principalmente como personas, exactamente. Bueno, yo le agradezco todo lo que ha hecho por nosotros, porque de verdad que se ha esmerado. Con su esfuerzo, gracias a él, todos estamos aquí. Y bueno, y echando para adelante. El amor de madre es la fortaleza que permite a un ser humano normal hacer lo imposible. La madre de Inginio falleció hace aproximadamente 10 años. Él le dedica todos sus triunfos. Bueno, cuando recibí la medalla en la montaña del podio, sentí que ella estaba conmigo. Por eso me sentí demasiado feliz, ¿sabes? A pesar que ella no está conmigo en cuerpo y alma, algo así. Yo sé que ella está conmigo, me está apoyando. Yo sé porque lo siento, que todos mis labores se lo dedico a ella y que la quiero mucho. Para Luis Romero, esta disciplina ha representado una ayuda en su desenvolvimiento diario. Se encuentra agradecido con su entrenador por brindarle una mano en los momentos en que lo ha necesitado. Luis, ¿desde hace cuánto tiempo practicas este deporte, lucha olímpica? Desde hace casi dos años, aproximadamente. A nivel emocional, ¿crees que es una manera también para que los niños y jóvenes sean más responsables, disciplinados, fomenta los valores? Sí, de esa forma también. Porque, bueno, yo no sabía muchas cosas y a medio del deporte aprendí demasiadas cosas también. ¿Cuáles han sido esos momentos difíciles en los que el profesor Pastor Landaeta te ha brindado la mano a ti? Bueno, en mi estudio, pues sí también. Es que comparte conmigo muchas cosas, habla conmigo y eso. ¿Cuál es la importancia del deporte en los niños y jóvenes? Bueno, porque en la calle está ahí mucha violencia, maldad y esas cosas, las drogas. Y yo creo que incluyéndose en el deporte apartaría eso a un lado. Ingenio y Luis dejan un mensaje de reflexión a los jóvenes. Nada, que sigan para adelante, que a pesar de las dificultades que uno pasa, uno no se puede encerrar en un solo. Uno no se puede encerrar, pues, uno siempre tiene que buscar la manera de salir de ese lugar y sea para adelante, pues. Buscar los logros y que todo se logra con esfuerzo. Bueno, que se pongan de pie y tienen de fuerza y valor y sigan adelante, que no agarren los buenos y se echen los malos. Pablo Silvestre está orgulloso de la formación que ha recibido su hijo en la Escuela de Lucha Olímpica. Excelente, compañera, excelente, ya que aquí en Vargas son pocos los entrenadores de lucha y las escuelas de lucha que existen. Es un deporte o una carrera, el cual no es muy demandada. Sin embargo, hace un sacrificio bastante fuerte, que prácticamente lo está haciendo con las uñas, porque no ha recibido un buen respaldo, un buen apoyo de las instituciones gubernamentales, privadas, estadales. Y sin embargo, nosotros los representantes estamos buscando la manera de apoyar esta escuela. Pese a las dificultades, a los momentos difíciles, por ejemplo, muchos de los niños que están aquí, son de unas condiciones económicas bajas, de zonas populares, tienen historias muy fuertes y aún así se han superado y muchos de ellos han traído medallas nacionales de bronce. ¿Qué recomendación le daría a otros jóvenes para que, al igual que ellos, se esfuercen a salir hacia adelante? Que sigan adelante, como tú lo acabas de decir, que tengan coraje, que tengan valor, que hay que sacrificarse, que con todas estas características se puede lograr, que sí se puede, sí se puede. Este, es cuestión de dedicarle un poquito de tiempo, disciplina, trabajo y se logrará todo ese objetivo. No se retire, que ya volvemos con más.